saludos queridos amigos bienvenidos sean a mi nuevo vídeo mi nombre es equipo delta y hoy te voy a enseñar una forma de digitalizar tus dibujos que has hecho previamente a lápiz en tu cuaderno o en hojas blancas con el programa Meribam una vez que tienes tu diseño le puedes tomar una fotografía o escanearla y lo llevas al programa de diseño allí le ajustas la opacidad y en una capa nueva empiezas a trazar para comodidad cada línea que lleva cada color diferente yo la trabajo en capas separadas para ello uso el pincel lápiz también me ayudan mucho las herramientas de Meribam como por ejemplo la herramienta elipse para crear círculos óvalos en este caso en mi pulso hoy estuvo regulada así que no hice uso de las otras herramientas que me permiten crear líneas más prolijas te dejo invitado para que te suscribas al canal si es de tu agrado y me apoyes con un like de esta manera podré seguir continuando en mejoras del canal y subiendo más contenido que ya saben que soy un poco random en otras oportunidades les he explicado cómo hacer tus propios pinceles el pincel oro que acaban de ver es uno de ellos que he creado los invito a ver esos tutoriales que a través de mis otros vídeos en el canal la parte de el vaciador de color como ven la hago a través de una carpeta y cada color en una capa separada en cada sección esto me permite colorear sin salirme de los márgenes cuando por ejemplo yo quise hacer una morenita y los colores de la línea se mimetizaban demasiado con el fondo lo que hice fue colocar esa ese alinear específico dentro de una carpeta y abrir una nueva capa lo que se fue cambiarle el color ahora en la sección del cabello queridos yo lo hago a este estilo vamos a utilizar los pinceles que le indique pincel grueso aerógrafo y pincel lápiz las luces ahora lo que procedemos es de una forma muy sencilla y aplicar en capas nuevas por supuesto y dentro de esa capa del color y lo que es el sombreado además de esto agregamos pequeños detalles por ejemplo como lo hice en la franelita y coloque esas estrellitas son pinceles personalizados que he ido agregando de mi cuenta y continuamos agregando los detallitos los detallitos son los que hacen resaltar nuestro diseño continuó aquí creando lo que es profundidad y es todo queridos espero que le haya sido de su agrado los invito a continuar con mis siguientes vídeos hasta luego y Gracias por ver el video.